La cooperativa de la Unión tiene un proyecto de reciclado, puntualmente la campaña apunta a trabajar con todos los comercios de las zonas comerciales que son grandes generadores de basura, en nuestro caso decimos recursos reutilizables que se podían aprovechar y a la vez generar puestos de trabajo. ¿Cuál es la respuesta de la gente? En el barrio Nicol, puntualmente todo el barrio está reciclando, tenemos varios puntos verdes, canastos, estamos por instalar algunos canastos en algunos colegios o centros que son más concurridos, muy buena predisposición, la gente apoya el proyecto, ya hay 15 puestos de trabajo que puntualmente son del barrio Nicol que están trabajando en este proyecto de reciclado. Y la verdad que es afirmativo, en la mayoría explicamos el problema que tenemos allá en el barrio, vivimos al lado del Cialce y nos entiende, nos están ayudando mucho. Ya que hemos entendido que no está acá, acá hasta ahora está todo positivo. ¿Qué tipo de consejos le dan a la hora de reciclar? Que a la hora de reciclar que separen la basura, lo que es todo plástico, que le damos la bolsita que es plástico, todo eso, le damos el proyecto para que nos reciclen eso y nosotros volvemos a juntar la bolsa. Es una pregunta si queremos que le separemos y nosotros decimos que no, para que nos queden tiempo ellos y lo llevamos al galpón, no, pero lo separamos nosotros acá. Estuvimos charlando con los muchachos de la empresa de recolección de residuos del barrio Nicol. En estos dos meses se ha reducido el 50% la basura que ellos estaban acostumbrados a llevar. O sea, ellos ya vienen y no se van con un camión lleno y los canastos que hay en las esquinas ya no están llenos. O sea, se nota la diferencia del día a día. Nos iniciamos por iniciativa propia porque creemos en que se pueden recuperar muchos recursos y creemos que podemos dejarle un mundo mejor a los que siguen. ¡Gracias!